¿Cómo están, gatos saurios? Sean bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video donde vamos a estar viendo cómo la lava va a estar subiendo 10 segundos cada... Ay, va a estar subiendo un bloque cada 10 segundos, lo siento, me equivoqué, oh, oh, oh Pero bueno, gatos saurios, vamos a estar viendo este video, vamos a ver si podemos sobrevivir Vamos a estar escalando, buscando bloques para que así la lava no nos ataque y no moramos Luego, luego, empezando el video Recuerda, gatos saurios, estar activando las notificaciones de este canal para que no te pierdas ninguno de los videos que salgan a futuro Si eres un gato saurio de corazón, activa esa campanita y deja tu manita arriba Igualmente, recuerda que si quieres un saludo, venme a seguir a Instagram, mándame un mensaje y yo te estaré mandando un saludito El saludo del día de hoy es para Leonardo Escalante Dice que soy tu fan número uno, no me pierdo ninguno de tus videos tuyos ¿Me puedes saludar? Pues claro que sí Leonardo Escalante, un saludito y un abrazo para ti Y bueno, vamos a iniciar con este video Recuerden visitar los canales de mis amiguitos que siempre están acá abajo en la descripción Y empezamos Estoy solito Pues bueno, gatos saurios, como dije al principio del video vamos a estar haciendo un reto bastante extremo entre Florcita 10, Señora Ita Katara, Juancho Y mi nombre, no, esto es supervivencia Tranquilidad Vamos a ganar Dale, dale, dale Ok Si vieron, gatos saurios, estamos encerrados en un borde donde no podemos salir y vamos a tener que estar sobreviviendo a 10, bueno, a 10 segundos porque cada 10 segundos cuando se abra este bloque va a empezar a salir lava en el piso y va a ir un bloque para arriba cada 10 segundos así que debemos que conseguir los materiales que podamos conseguir como maderita todo lo que puedan hacer Pasto, tierra, piedra, lo que sean Tenemos 3 minutos antes de que se abra el bloque y si no vamos a venir jitomate, ok Oye, oye, y si gano Y si ganas, pues Me das un diamante No, 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 pues el que gane pues Te voy a empujar, eh, para que te vayas Voy a apoyar Estos son los codos del hambre Aquí no gana nadie ¿Qué dicen los sin hueso del hambre? ¿Qué dijo esa señora? Bueno, amiguitos, empieza a abrir el bloquecito, ya va abriendo y deben que ir a picar sus cositas Piquen, piquen Vamos, guacho, apúrate, guacho Denle calor, denle calor No, me quiero morir No, me quiero morir, ¿qué vado? Yo creo que ya es igual Dicen que los gatos se rostizan su colita ¿Sabías que te puedes quemar tu colita? Ah, no, 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 yo soy un gato montes y voy a... ¿Nato? ¿A qué? ¿Eres un gato nato? No, un gato montes, los gatos monteses brincan O sea, te vas a estar arriba de un gato No, yo soy un gato De verdad, yo no me he visto brincar ¿Cómo? ¿Eh? Yo soy el más saltador de todo el monte No, 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 ¿cómo crees? No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, 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 no Deben que agarrar todos los materiales posibles Pues ustedes, gatosaurios, su misión del día de hoy va a ser comentar quién creen que va a ganar Si quieren que va a ganar, pues yo, pues pongan que yo Si va a ganar flor, pues flor Si va a ganar cata, pues cata Si cuancho, cuancho Y si va a ganar mi marvin, pues mini marvin, claro que sí Pues yo voy a ganar, claro que sí No, no, no No, no, no No, no, no Yo voy a ganar, gatosaurios Confíen en mí Yo soy poderoso Yo me voy a comer un tamán ¿Un tamán? ¿Un tamán? Mátalo, mátalo Eh, no, cata se está robando toda la tierra Es mía, es mía Uy, lo bueno que se sigue abriendo el ese, ¿no? Sí, sí, sí Ok, ok, ok Tengan miedo, amiguitos Porque recuerden que si nos quedamos sin lugar donde agarrar materiales No vamos a poder agarrar y nos vamos a morir más rápido Uy, que ya picó toda la tierra Cata, 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 creo que es la que está picando Tiene una palita de piedra hecha Agarren, agarren Deben que tener cuidado porque si se abre el bloque Cuando se pongan azul ya va a salir la lava, ¿eh? Eh, pero, oye, gato, ¿qué hacemos con la lava? Ya está verde No, en azul es en azul, en azul cuando sale Ya sé, pero por eso, pero ya está cerca O sea, ¿qué hacemos? Cuando llega la lava, pues debemos que subir hacia arriba Debemos que sobrevivir Y si me voy para abajo Y son 10 segundos Uy, 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 uy A ver, vengan, ¿cuánto le falta? ¿Cuánto le falta? Uy Yo creo que ya viene Ay, ay Hola, guacho, ¿qué haces aquí? Hola, gato Hola, guacho Estás acá agarrando un bloque Agarra, 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 guacho Yo ya pensé Vamos a agarrar esta cosita Tiki, tiki, tiki Tengo miedo No veo a nadie No me se gacha Hola, mini Marvin Hola, hola, hola Uy Sigue en verde, sigue en verde, sigue en verde Todavía sobrevivimos Ah, ya se puso el azul Tenemos 10 segundos 10 segundos, guacho Corre, suba, suba, suba Uy Uy, uy, uy A ver, a ver, a ver Ya, ya me voy ¡Ay, salió! ¡No, guacho! ¡No! ¡Se murió, guacho! Corran Suma, suba, suba Sigan subiendo, sigan subiendo Sigan subiendo Son 10 segundos, son 10 segundos No, 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 no Me voy a botir, me voy a botir ¿Dónde estás, amiguito? Estoy aquí, estoy aquí Ay No, si están A ver, a ver, a ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Uy, guacho! Se rostizó Se rostizó Se hizo Se hizo Se podría hacer que se hizo chicharrón ¿Chicharrón con paja? ¿Chicharrón preparado? Sí, sí, sí ¡Ah, me quemé! ¡Uy, ya va subiendo más! ¡Ya viene subiendo más! ¡Ya viene subiendo más! ¡Ya viene subiendo! ¡No, cata, no! Piquen, piquen ¿Quién se murió? Cata ¿Cata se murió? ¡No, ahí está muriendo! ¡No! ¡Qué triste! ¡Súbal, súbal! ¡Súbal, súbal! ¡Yo no veo a nadie! ¡Yo no veo a nadie! ¡Mini Marvin, ven al edificio! ¡Al edificio! ¡Oye, oye! ¿Dónde está Mini Marvin? Estaba acá en el árbol Donde murió Juancho ¡Ah! Ahí te veo, Mini Marvin Acá, ven, corre, corre, corre ¿Dónde estás? Acá arriba No, estás muy lejos, gato Pero si no, no vas a tener bloques ¡Tun, turun, tu! ¡Mírame, mírame cómo pasó todo! ¡Tun, turun, tu! ¡Tun, turun, turun, tu! ¿Qué pasa? No, no, no Está subiendo Necesitamos bloques Necesitamos bloques Sí, sí, sí Se va a morir, se va a morir Ya me dio el chicharrón ¿Ve tú quedas sin bloque, gato? ¡No! Yo estoy picando Yo estoy siendo inteligente Un gato nato ¿Te caíste? No Necesito un bloque Me quedé sin nada ¡No, ma! Ahí voy, ahí voy Voy a su salvación Voy por su salvación ¡Gato, ayúdame! Ahí voy Pero por eso piquen ¡San inteligentes! Ven, ven, ven Es que piqué, pero poco Me están diciendo burro Te voy a tirar, ¿eh? No, 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 no Hay que trabajar en equipo ¡Vean! ¡Ya no hay cosa! ¡Ya no hay base! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Ya se cobró la vida De dos de nuestros amiguitos ¡Guancho y Cata! ¡Ya llegué! ¡Piquen, piquen, piquen, piquen! ¡Uy, no tengo plato! ¡Pero pica flor antes de ir! ¡No! ¡Ah, piquen! ¡Ahorita te quedaste sin bloques! ¡Pero tengo de madera! ¡Pero sé que van rápido! Sí, lo de madera Lo malo es que va a llegar la lava Y los va a chicharrar ¡No, mira! ¿Dónde está la lava? Sí, sí, sí Ya rebasó Ya quemó a Cata y a Juancho Los rostizó como pollos rostizados ¿Como pollitos? ¡Como pollitos en fuga! ¡Pollitos! ¡Uy, no puedo hacer pico! ¿Por qué no puedo hacer un pico? Pues no, no, no lo sé ¡Ay, ay! Voy a picar, voy a picar, voy a picar ¡Uy, no puedo hacer un pico! ¡No! ¡Déjame de Barbie pica! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Quién crees que dure más? Yo digo que yo, gatosaurios Por eso debe que deje su manita arriba Así que si deje su manita arriba ¡Se cayó! ¡No! ¡Adiós, Flor! ¡No está subiendo la lava! ¡No, no, no! ¡Sube, sí! Gatosaurios, deje su manita arriba Para que le gata a Mini Marvin Y Mini Marvin se queme Les voy a contar ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya me voy! ¡Cuatro! ¡Y cinco! ¿Y ya viste que la lavan? ¡Ah, no! ¡Sí está quemando el otro! Sí, sí está quemando Bueno, yo todavía no tengo miedo Pero la verdad Ya voy a subir con Mini Marvin ¿Mini Marvin? ¿Qué pasó con el trabajo en equipo? ¡Sube conmigo! A ver, a ver, voy a subir ¡Vete, vete, vete, vete! Ok, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo sobrevivirías? No, 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 va subiendo, ¿eh? Gato, creo que vamos a morir ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué eres así? ¡No! ¡No! ¡Ese gato es muy malo! ¡Se merece! ¡No, no, no! ¡Paz, paz! ¡No, no, no, no! ¡Ven para acá! ¡Mini Marvin se me... ¡No, no, no! ¡Ve, ve, gato! ¡No! ¡No! ¡Me mare! ¡No! ¡No, minibar! ¡Ese es muy malo! ¡Gatos audios, gané! No gané de muy buena manera Pero, miren Yo gané Yo me siento feliz Ya va de noche Bueno Voy a intentar sobrevivir Voy a ver cuánto sobrevivo A la lava A ver, tengo esto Tengo esto Y tengo esto A ver, a ver, a ver, a ver Viene subiendo la lava Pero yo soy más veloz Soy más nato que un garabato ¡Uy! ¡Se me cayó mi palita! A ver, a ver, a ver, a ver Mini Marvin Le hubiera quitado sus bloques A Mini Marvin Antes del suicidio A ver Venimos para acá Para acá A ver, voy a intentar llegar A ver si llego Hasta allá arribota ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Creo que la lava viene más rápido ¡Ay, auxilio! ¡Ay, auxilio! A ver La voy a esperar aquí sentadito Vaya Viene bien leto Pues es lava Vaya, vaya, taku Vaya Pues como están gatos aureos Yo bien, eh La verdad Me agrada mucho Estar en sufrimiento Hacia la lava Dijo florecita Díaz que se iban a quemar Mis pelitos Pero creo que se quemó ella Ella se quemó más que yo Claro que sí Yo no Yo nunca me quemo Y un gato no le teme A la lava ¿Sabes a qué le temen? Al agua Así que nunca vayan a sus gatos Porque les puede dar Un paro respiratorio ¡Uy, uy, uy! No viene subiendo más rápido ¡Auxilio! ¡Oh, miren! La lluvia está ¿What? La lluvia está de mi lado Yo voy a sobre... ¡Ay! La lava ¡Auxilio! 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 ¡Auxilio!